La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús este día. Una fiesta muy especial para todos, poder acercarnos al amor infinito y misericordioso de Dios. Este día también vivimos una jornada especial de oración por la santificación del clero, de los ministros ordenados. Nuestra oración por todos los sacerdotes y también por las vocaciones. Y para que todos los bautizados nos acerquemos al Sagrado Corazón de Jesús. Y también aprendamos nosotros a amar como ese corazón, el de Jesús, para que podamos tener esos sentimientos de Cristo, del Corazón de Cristo, también en nuestro corazón. Este Evangelio de hoy, de San Juan, capítulo 19, versículos 31 al 37, nos recuerda el momento de Jesús en la cruz. La importancia de la cruz que nos lleva al Sagrado Corazón de Cristo. Ya sabiendo que se acercaba el sábado, fueron a pedir a Pilato, narra el Evangelio, de que pudieran llevar a quienes estaban en la cruz al sepulcro. Y por ello empezaron a quebrarle las piernas a quienes estaban cerca de Jesús. Así lo hicieron y llevaron a sepultarlos. Pero a Jesús no le quebraron las piernas, dice el Evangelio, porque ya había muerto. Con esto se cumplen las Escrituras. No le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar de la Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Pues fue lo que hizo el soldado. Traspasó su costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. Pensemos en el Sagrado Corazón de Jesús. Cómo fluye del Sagrado Corazón de Jesús sangre y agua. Que nos recuerda el sacrificio de Jesús. Nos recuerda de manera particular los sacramentos y la misericordia de Dios. El agua que fluye de ese Sagrado Corazón, cómo nos permite a nosotros ser purificados. Para dejar a un lado la muerte y el pecado y empezar a vivir una vida nueva. Esa sangre que fluye del Sagrado Corazón de Jesús nos recuerda su entrega generosa. Y que cada día nosotros nuevamente conmemoramos en el Sacramento de la Eucaristía. En los diversos sacramentos. El agua y la sangre nos recuerdan los sacramentos. Y en ellos la infinita misericordia de Dios. El Evangelio de este día nos regala una frase particular con la cual debemos identificarnos. Por supuesto con el Sagrado Corazón de Jesús. Pero nos dice, el que vio da testimonio de esto. Debemos preguntarnos en nuestra vida cristiana. Si somos testigos de este Sagrado Corazón. De su gran misericordia. De su infinito amor. Y si realmente estamos dando testimonio de él, de Jesús. Pidamos al Sagrado Corazón de Jesús que nos permita crecer nuestra devoción y nuestra fe a su misericordia. Que podamos estar muy unidos a su corazón para amar como él amó. Y que nosotros también demos testimonio de él. Que Dios les bendiga. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio de Jesús. Amén. El Evangelio de Jesús. Amén. ¡Gracias!